¡Dale! ¡Eso! ¡Ey! 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 Ese beso en tu boca, y me sale fruta fresca Ese escapó de tus labios, y se metió en mi cabeza Y siempre sufre que sueno cuando las penas se acercan Que me llevan en un cielo, y a la tierra me regresa ¡Ay! ¡Que reza! ¡Que reza! ¡Que reza! Y aunque ya no tenga cura, que el recuerdo de esos besos Me quiera hasta la locura ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! 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 Ese amor está un poco, que duele por ti ¡Ay! ¡Que no sepan todo el mundo! ¡No! ¡Sí! 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 Ese amor está profundo Que tú eres mi consentida ¡Que no sepan todo el mundo! ¡No! ¡Oh! Tú eres mi consentida Y la mitad de mis ojos Y la que me endulza la vida Y la que calma mis ojos Y la que se pone maldita Cuando la llevo a una fiesta Esa que siempre me calma Con los ángeles se acuesta Y ay! ¡Sí! 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 Ese amor está profundo Que duele por ti Que lo sepan todo el mundo ¡Sí! 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 Ese amor está profundo Que duele por ti Que lo sepan todo el mundo ¡No! 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 ¡Seguitos de mujeres! ¡Eri! Y que digan en la radio Que yo te quiero a veras Que los digan en los diarios Y después en la novela Y en un letrero que diga Que como tú no hay ninguna Que los digan en la china Que los digan en la luna Y ay sí, sí, sí Que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Sí, sí, sí Que este amor es tan profundo Tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo ¡Go! Sí, sí, sí Y que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo ¡Go! Sí, sí, sí Y que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo No, 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 no ¡Vámonos! ¡Lleguito fuerte Monterrey, no vale más! ¡Vámonos! ¡Buenas noches!